Dime por qué le tiras piedras a la luz Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu todo, bebé ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides, consíqueme un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda que tu cuerpo se llama en cada lincón Por eso y por afuera Dile que me volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Tiempo a la maría, yo no bajo con cotorra Y lo alfobo es de que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando un copa no comienza Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba a mi consistencia Que se retire, haga su delianza Porque volví, volví Pasártelo al avión rico como te gusta a ti Vente en cuatro y te la saco como lo hacés a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía pa'n ti Yo no te enganche, yeah Que es imposible, que no me extrañe Lo nuestro te dañe, no hay forma de que se dañe Tu nene ni suda, no te falta ni que tú te vayas Vente después de lo corto conmigo en la sabana y que a botarla O vaya pa' la nena pa' secarla No quiero la hoja, sale en la casa de sacarla Terminé pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan si gira un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda Ya tu cuerpo se llevo, mami, cala rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Como carajo ese malo no va a compararse conmigo Y te conoce mientras yo soy un delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a mi impura tú regresas a mi lado, baby Te ponme las horas Es tu destino, tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no es todo Te enamoré con mi augurio, lo controlo Sabes que ese tipo es temporal, la carranquilera Decida de una vez ese carro Ay, pa' que volví, por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no te olía pa' en ti ¿Por qué volví, mami, por ti? Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up for me Yo sé que al final A mí no me olvides tan si gira un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mágica de la lengua Por dentro y por fuera Dile que voy a decir por ti DJ esconde Yo toco a ti, Román Dile Mágica de la lengua Mágica de la lengua Mágica de la lengua Mágica de la lengua